Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al videotutorial del día de hoy, en donde vamos a realizar una demostración de la determinación de humedad en miel con nuestro titulador Carfisher HI933. Para empezar, tenemos nuestro equipo ya ensamblado. Del lado izquierdo tenemos el reactivo Carfisher con su respectivo desecante. Del lado derecho tenemos la manguera de dosificación que va directo a nuestra celda de titulación. Y nuestros frascos tanto de solvente como de residuos. En este momento, el equipo muestra en la pantalla que está realizando el análisis de la deriva. En cuanto la deriva esté totalmente analizada, va a pasar al siguiente paso, que sería en espera. Y es el momento en el que nosotros vamos a poder inyectar o colocar una muestra de nuestro alimento, o en este caso, de la miel. El equipo ha pasado a en espera y voy a presionar la tecla analizar muestra. En la parte de arriba de nuestra celda tenemos el puerto donde vamos a colocar la muestra. Únicamente voy a sacar esta parte. Coloco un poco de nuestra muestra. El tamaño de la muestra que solicita el equipo se va a tomar pesando la jeringa con la muestra, inyectando o colocando muestra en nuestro titulador. Y posteriormente, volviendo a pesar la jeringa. Es decir, se va a tomar la diferencia de pesos de la jeringa y ese valor lo vamos a colocar en este campo. En mi caso, el valor fue de 0.1235 gramos. Y ahora voy a presionar la tecla comenzar análisis. El equipo va a empezar a dosificar el reactivo Carfisher a la celda. Y en la pantalla vamos a poder ver la fecha y la hora del análisis. La última dosificación que se realizó. El volumen de titulante que ha dosificado. El valor de la deriva inicial. Más abajo, el tiempo transcurrido de reacción. Los milivoltajes que está detectando el electrodo. El porciento de humedad hasta ahorita. Cuando empiece a analizar la deriva, aquí nos va a aparecer el valor de la deriva. El valor de revoluciones por minuto de nuestra agitación. Y en la parte superior derecha vamos a poder ver las iniciales IP, D, S, A. Que se refieren a los pasos del análisis que se están realizando. En este momento está analizando la muestra y está asombreada la A. Cuando el equipo está detectando que va a llegar al punto final de la titulación, las dosificaciones las va haciendo aún más pequeñas. Esto con el fin de tener un valor más exacto. Cuando el equipo ha terminado la titulación, va a salir solito una pantalla de resultados. En donde nos va a indicar el valor de humedad contenido en nuestra muestra. En este caso miel. Posteriormente la duración del análisis, que fueron 8 minutos con 58 segundos. El valor de la deriva inicial. El tamaño de la muestra que nosotros colocamos. La concentración de nuestro estándar. El volumen dosificado de titulante. Y si nosotros quisiéramos poner un nombre a nuestro reporte, aquí aparecería. En la parte final de la pantalla vamos a obtener tres opciones. Vuelta, que sería regresar a la pantalla de medición. La siguiente es ver informe. Y por último el promedio de resultados. Si es que hemos realizado varias mediciones de este alimento o de esta muestra. En el caso de hoy vamos a presionar la tecla ver informe. Y el equipo nos va a mostrar para empezar una pantalla. Donde nos indica el nombre del método, la fecha y la hora. Y el nombre del reporte. Abajo nos va a mostrar una tabla en donde vamos a poder ver el número de dosificación. El volumen que se dosificó. Los milivoltajes que leyó en ese volumen. Y la hora. Este equipo también nos ofrece la opción de un gráfico. El cual podemos ir viendo durante la titulación. Y también en el reporte de titulación. En donde se va a graficar el volumen de titulante gastado en el eje de las X. Y en el eje de las Y el milivoltaje. Y vamos a poder ver la curva de nuestra titulación. Y así de fácil y rápido es analizar una muestra de miel en nuestro titulador Carl Fischer HI 933. Si requieren más información sobre este equipo o cualquier otro de HANA. Los invitamos a que revisen nuestra página web y nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente videotutorial.